Es una alegría que me vaya a esa cocina cuando tenga lo más chiquito aquí de la casa de la cocina. ¿Qué es esa canción? ¿Cómo la bailaría usted? A ver. Mira. Mira, así, mira. Suena a tambores. Mira, puedo hacer así también, mira, mira. A ver. ¿Qué ritmo es ese, Renato? Mira, un, dos, tres, cuatro. Como usted quiera. ¿Eso se llama? Mambo, es mambo. 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 Mira, exagera. Eso. Pa'lante, mira. Pa' atrás. Mira, exagera un poquito, mira. Eso. Exagera delante, mira. Porque en la revista el día se siente el swing. Exagera, mira. Pa' atrás. ¿Cómo es exagera? Pa'lante, exagera, mira, así, mira. Para un lado, mira. Una, dos, dos. Por eso tiene que ser mi tío, digo, mi profesor de baile. Muy bien, un aplauso, por favor, para este equipo de baile. Este cuerpo de baile que también cocina. Que también cocina. Bueno. ¿Qué hay en la cocina de la revista? Hoy vamos a hacer, el nombre es un poco largo, pero es un filet de pollo con reducción de salsa soya y naranja y un crocante de castaña de cayú. Bastante los ingredientes, ¿no? Bastante, pero los ingredientes, o sea, suena largo el nombre, pero es muy sencillo de preparar. Ay, mi arrocito se va a quemar aquí, déjelo. Y como tiene muchos ingredientes, tal vez me cueste un poquito o en costo, ¿cómo vamos? No, el único ingrediente que no es muy conocido, que no se consume mucho, es la castaña de cayú, que es un poco carita, pero a ver, si no conozco la castaña de cayú, puedo usar la almendra, puedo usar el maní, puedo usar las nueces. Muy bien, ¿hay alternativas? O sea, hay muchas alternativas. Hay otros cereales que se pueden utilizar. Todos esos cereales están listos. Bueno, aquí sería interesante, ¿qué más? Un sésamo para los que les guste, que tenga esa textura crocante, sería interesante, porque aquí vamos a hacer el filet de pollo y una reducción. Ya. Después sobre la reducción vamos a poner esa... ¿Cómo es eso de la reducción? A ver, explíqueme a mí que yo no sé mucho. Muy bien, la reducción es cuando tenemos una salsa bastante líquida, ¿ya? Y se reduce la cantidad de líquido que hay, queda como una salsa cremosita. O sea, una reducción, por ejemplo, si yo colocara aquí vino, una copa de vino con dos copas de jugo de naranja. Ya. Entonces, va a hervir, hervir y se va a reducir su volumen, una reducción, y queda un poco más espesa. El vino es para la comida, ¿no? Sí, pero hoy voy a usar jugo de naranja. Vamos entonces con los ingredientes muy sencillos y voy a explicar el paso a paso, porque como dice mi amiga Sarita Ruiz, la cocina de Aldea, la revista es muy didáctica, por supuesto que sí. ¡Maravilloso! Filet de polio, ¿qué más allá? Salsa, soya, ¿qué más tenemos ahí? Medio vaso de jugo de naranja, Renato. Medio vaso de jugo de naranja, ¿qué más? Una cucharada de vinagre blanco, jengibre, una cucharada de miel, romero, perejil, aceite y sal. A ver, a ver, miren, yo puse la receta para que ustedes tengan... ...porque usted aquí vino a cocinar, vino a ayudar también, así que... A ver, yo puse en la receta miel, yo tengo miel o azúcar morena. Voy a usar azúcar morena hoy, ya. Tengo miel, voy a mostrar que tengo la miel, porque está mintiendo, no tiene miel. Tengo miel, tengo miel, mire, tengo miel. Tiene miel, bien. Tengo miel, tengo dulce. Me voy a sacar el saco, creo. Bueno. Pero hoy yo quiero hacer con azúcar morena. Morena, si a usted le gusta más la receta, la primera receta de ese tipo que hice era con miel. Y la segunda vez con azúcar morena, de ahí para adelante, fui variando. Me parece muy bien. Voy a hacer con azúcar morena hoy. Azúcar morena, claro. Lo siguiente, muy sencillo, cuida que no se queme, mi reina, está caliente eso. Ya. Lo primero que hice, yo mariné, he marinado, lo he dejado remojando para que la gente entienda en casita, los filetes de polio desde las seis y media de la mañana con un poco de salsa suave. No es mucha, ¿ya? Pareciera que es mucha, pero no es mucha, la dejé remojando. Después vamos a poner eso en un grill, ¿no? Una sartén. Vamos a ver la narración. Ahora sí. ¿Estamos bien? Ordene. ¿Qué pasó? Ordene lo que quieres. Ah, mira, ¿te gusta el Superman? Tampoco es para que se la crea. ¿El Batman? Esto es un simple delantal. ¿De qué estás, de Batman? ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Niños, no se preocupen, le estoy prestando porque la verdad es Superman, de Batman soy yo. ¡Ay, qué cuerpazo está! Es Batman. Bueno, un poquito de aceite aquí como en la receta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner acá, miren, jengibre. No le gusta mucho el jengibre, ¿no? A mí me gusta el jengibre. Un poquito, no mucho porque no es muy fuerte. Poquito, poquito, porque tiene cierto toquecito amarito. Jengibre, miren. Pero luego se va a mezclar con otro jengibre. Jengibre, vamos a bajar el volumen aquí de la intensidad de mis llamas. ¿Por qué usted utiliza el jengibre para esta preparación? Porque eso da un sabor especial. O sea, es una receta que remite un poco los sabores a la gastronomía oriental. ¿Ya? Muy bien. Vamos para allá entonces. Aquí, seis, que está mi arrocito, un arrocito verde para comer. Vamos, lo siguiente. Vamos, aceitito. Poquito, poquito más. A ver. Listo. Luego. Salsa soya. Salsa soya. Aquí son cuatro cucharadas. La de su preferencia, ¿no? Sí, cuatro cucharadas. Ahora hay personas. Salsa soya. Exacto, cuatro cucharadas. Muy bien. Vamos a poner acá. Aquí es una cucharada de, ¿quién recuerda? Azúcar morena. Azúcar morena o miel. Miel. Puede ser miel de caña, puede ser miel de abeja, no importa. ¿Usted le va a poner? ¿Cómo? ¿De las dos le va a poner? No, hoy voy a poner solo azúcar. Pero miren, lo siguiente. Cuando comenzamos a mezclar esos ingredientes, ya pueden probar, que me encanta probar. Chicos. ¿Qué tal el saborcito? Faltó un poquito, para mí, faltó un poco de jengibre. Para mí. No, 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 no se asuste el mundo. Casi nada. Es una nada. Vamos a condimentar con qué. Miren acá. No sé yo. Vamos a poner acá. Eso es romero. 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 Puede ser romero fresco, ya, o puede ser romero desidratado. Vamos a poner un poquito más, porque el romero tiene un sabor intenso a gente que no le gusta. Pero como digo, como estamos hablando de las mamás hoy en la mañana, el romero me hace recordar mucho a mi mamá. Aquí tengo perejil. Perejil. Un poquito nomás, perejilcito. Verde, algo verde. No se preocupen, no va a quedar el sabor del perejil por su comida. A los que no les gusta, se va a deshacerca del perejil. Porque el perejil es muy sensible, ¿no? Muy delicado. Aquí, una cucharada de que a ver quién puede decir. ¿Qué es eso? Laboratorio. Vinagre. Vinagre. Vinagre blanco. Vinagre blanco, muy bien. A mí me gusta mucho el vinagre. Sí. Para las ensaladas. ¿No ves? Para las vidas. Algunas personas pueden usar una cucharada de vino blanco. Quiero que lo que preguntaba Edmundo, Edmundo, ven a ver, mire. A ver, a ver. Si yo trabajo acá, eso ya comienza como una reducción. ¿Te das cuenta? Más espeso. Pero no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es una reducción de salsa soya con jugo de naranja. Ah, ya. ¿Cuánto es jugo de naranja? ¿Es un vaso, entonces? Es del vaso grande a medio, de chiquito, un vaso completo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos haciendo? Mira. Vamos a probar el saborcito. Renato, está muy aguacheto. Sí, porque ¿qué es lo que tenemos una? Reducción. Probamos acá. A ver. Hay una amiga muy especial que siempre ve la cocina de Alía de la Revista y me dice. ¿Quién es? Renato me hace desear mucho su comida. ¿Quién es? Sonita Galarza. Le mando un saludo para Sonia. Es amadísima. Es una princesa. El jueves voy a ir a visitarla para compartir unos momentos. Y le digo que en su casita ella también prepara esta comida. De Renatito. Qué rico. Mire, aquí puse una pizca de sal, mis chicos. ¿Por qué? Porque la sal hace que dé el equilibrio ya entre los dulces. Tengo ácido aquí adentro. Tengo dulce, entonces. Es agridulce. Y tengo hierbas aromáticas, ¿ok? A ver, ¿qué más? A ver. ¿Qué tal? Prueben ustedes también. Está bien el sabor. A mí me parece que está bien. No se siente para nada el jengibre. ¿En serio? Sí. No se siente. A ver. ¿Puedo? Ahora, el tip con el pollo, ¿verdad? Tengo el pollo acá. Y ya está. Miren lo que es. Lo he fileteado. Y como yo coloqué la salsa soya, la salsa soya tiene sodio. Es decir, tiene un poco más de sal. Ya. No es necesario salarán. Agregarse. Exactamente. En ese momento es donde uno puede sacar los filetes para quitar un poco la salsa soya. Entonces, lo que voy a hacer, sacar los filetes de acá, dejar que saque un poco el exceso de la salsa soya. Y después volvemos para poner ese filete a la planchita. Dejalo bien greleadito. Muy bien. Vamos a ver cómo va mi reducción de salsa soya. ¿Qué les parece? Uy, 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 espectacular. Excelente. Me parece que va a quedar espectacular esta receta. Entonces, ya volvemos. Volvemos. Ustedes quédense con nosotros. Bueno, anotando paso a paso para que lo vayas en casa. Así es. Vamos. Mira. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, bendito, papá! ¡Qué bonito el camino que me hace la quito yo! ¡Ay, quédate, bendito, papá! ¡Arriba, no, mamá! Bueno, 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 bueno. Aquí listo para terminar nuestra... ¿Qué pasó? Mira los dos aquí. No, pues. Dos que comen arpa que la cocina. No, no, no. A ver, miren, por favor, la reducción que le prometí. Miren, es la reducción. Miren, la reducción. Miren qué bonita queda. ¿Ya? Miren, queda la mitad de lo que habíamos colocado. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Ya está mi reducción. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Tengo ese sartén, ese grill que tiene esas marquitas que se ven bonitas. ¿Qué es lo que hacemos? Un poco nomás de aceite. Después aquí ya está... Recuerda, ¿no? Estaba marinando en qué? En salsa soya. Salsa soya. Miren ahí, salsa soya. Un poco también. Voy a poner dos. Voy a poner tres. Porque la familia es grande. El aroma que tiene, ya te digo. ¿No ves? Está espectacular. Después simplemente lo siguiente. Voy a poner acá. Voy a ir sirviendo, ya puedo, ¿no ves? Sí, voy a ir sirviendo, emplastando. Oye, Renato, tiene cierto aroma a naranja que se nota bastante, ¿no? Sí, vengan para acá. Vamos a colocar aquí. Hola. Hola, Fabi. Sí. Miren acá, por favor. Está muy bien. Venga, Dani. No me gusta tiempo, Fabi. Dani, por favor. Ya está terminando. Miren acá. Miren la reducción. Miren, a ver, la reducción. ¡Epa! Caramba, che. ¡Caramba! De la reducción. Y lo que yo había prometido hoy, unas... ¿Eso qué? Unas castañas de cayú. ¿De cayú? Cayú, mira. Una castaña de cayú, mira. El cayú se... ¿Cómo las va a poner, Renato? Es típico de Beni, ¿no? ¿Encima? ¿El Beni o no? Sí, es típico del Beni, es típico del Brasil también. Bueno, tenemos una ciudad en Brasil que se llama Ara Cayú. Ara Cayú. Miren, solamente es esta. ¡Ah, caramba! Nada más. Parece el maní, ¿no? Parece el maní. Muy parecido, el maní. Una interita. Es riquísima. ¿Puedo poner un poco de arroz? Póngale, póngale. Póngale, pongo el arroz. Tengo tiempo todavía. ¿Cómo lo hizo ese arroz, Renato? El arroz, el arroz verdecito. Deli, deli. Mira acá. Un poquito nomás. Hoy no... Ahí, listo. Nada más. ¿Para qué más? Dime. La cara de Moniquín, mire. ¿Ah? Está mirando allá, ¿no? Solo esto. Seguir deseando. Y pregunta por la salsa. Oiga, usted... Salsa verde. Vamos para allá, para degustar. Vamos para allá. Vamos para allá. Venga. La salsa sin vergüenza. Venga para acá. Venga para acá, Alexi, también. Ok. Ok, delicioso. ¿Cómo se ve? Marte, segundo día de la semana. Ya está el plato listo. Así es. Fabiano va a probar. Le seguimos a Fabi. Tenemos invitados especiales también. El escenario está cargado de artistas bolivianos de primer nivel, primerísimo nivel. Y nos vamos a ir despidiendo, Renato, ¿les parece? Claro que sí. Me encanta estar en la cocina escuchando buena música. ¿Qué tal?